Libre como el aire Libre sin cadenas que mis alas aten Ni mi canto callen, ni mi vuelo encaucen Libre en mi vuelo no me alcanzarán No me encontrarán los cuatro elementos De mi lado está, de mi lado está Desde lo alto, todo es más claro Destrucción, cuando miro hacia abajo La gran obra del ser humano Desde lo alto, todo es más claro Destrucción, cuando miro hacia abajo La gran obra del ser humano Libre como el aire, sin faula que me atrape Libre sin dejarme caer Libre como el aire, sin faula que me atrape Libre sin dejarme caer Libre sin cadenas que mis alas aten Ni mi canto callen, ni mi vuelo encaucen Libre en mi vuelo no me alcanzarán No me encontrarán los cuatro elementos De mi lado está De mi lado está De mi lado está Desde lo alto, todo es más claro Destrucción, cuando miro hacia abajo La gran obra del ser humano Libre como el aire, sin faula que me atrape Libre sin dejarme caer Libre sin dejarme caer Libre sin cadenas que mis alas aten Ni mi canto callen, ni mi vuelo encaucen Libre en mi vuelo no me alcanzarán No me encontrarán los cuatro elementos Libre sin cadenas que mis alas aten Libre sin QR ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video